¡Suscríbete al canal! Me lo voy a poner otra vez Hazte cuenta que tienes una pesa Hazte cuenta que tienes una pesa Pero no la tienes ¿Dónde quedó? Oh yeah Oh yeah Ok Ok El estómago El estómago Oh 그거 ¡哎jada! Luego hazte cuenta que tienes ahora la barra Tengo la barra A ver Pero no la tengo O sea como Mentalmente, mentalmente me voy a mentalizar tengo una mancuerna sabes así no pero no tengo las pesas es sin pesas así sin pesas es sin pesas esto si no no funciona sin pesas esto no funciona sin pesas no pero si la tengo la barra o sea a ver si pesas entonces sigues me estoy sudando no pues si funciona el ejercicio suerte amigos y bueno amigos eso fue todo en mi canal GameOverFans sin pesas sin pesas haz de cuenta que tengo una pesa pero no la tengo hagan ejercicio haz de cuenta que tengo una pesa pero ahora ya no la tengo bueno amiguitos espero que te haya gustado este video regálame un pulgar arriba suscríbete activa las notificaciones si haz de cuenta haz de cuenta supongamos supongamos que llego a 10 mil suscriptores si llego a 10 mil suscriptores te regalo un playstation 4 supongamos 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 querido amigo que llego a 10 mil suscriptores te regalo un playstation 4 pero supongamos supongamos porque no creo que llegue a 10 mil suscriptores espero que llegue yo a 10 mil suscriptores para regalarte un playstation 4 y supongamos que te lo ganas supongamos que no lo tengo bueno amigos eso fue todo nos vemos en la próxima hagan ejercicio para ponerse bien mamados adiós gracias 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 gracias